Cinefilos, yo sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de las películas de Marvel y el día de hoy estoy súper contenta de estar con una mujer que es una de las mentes, una de las fuerzas que traen estas grandes películas a los cines. Victoria Anonso, mucho gusto de conocerte. Un placer. Me alegra que me hayas dicho la mente y no la demente. No, no. Bueno, a lo mejor más adelante ya podemos sacar las confesiones. Cuando tengamos un poquito más. Sí, ya que estemos más centradas en la plática. Me encanta a mí, Lida, que muchas personas imaginan como Marvel esta industria enorme, que vaya que lo es en realidad, pero también sé que en el área cinematográfica y de producción suelen ser como una familia como tal. Tú que estás obviamente en toda esta producción, ¿cómo se vive esa familia de Marvel en tu trabajo? Nosotros somos un grupo muy chiquito de gente que produce. Es la misma gente, la gente que ha estado con nosotros desde el principio y me parece que la gente que ha estado los menos años han estado seis años con nosotros, o siete. O sea que tenemos un montón de gente que ha estado con nosotros mucho, mucho, mucho tiempo y además las películas las hacemos con la misma gente. El único lugar donde quizás por ahí hicimos con gente nueva es si vamos a Sudáfrica o vamos a Australia, pero cuando estuvimos en Londres trabajamos con la misma gente constantemente en Atlanta, Georgia, en North Carolina, en New Mexico, en todos los lugares donde vamos a filmar. Y lo mismo hacemos con la gente que hace la parte de postproducción. Si bien sí podemos tener dos mil, tres mil, cuatro mil personas que trabajan en la película, el equipo así nuestro de producción es mucho. Esto no tiene que terminar en una pelea, Toni. ¡Tienes que comenzaste una guerra! ¡Qué interesante! Eso es más lindo, así se lleva en el pastel de cumpleaños cada vez que hablen cumpleaños, ¿no? Exactamente, lo hacemos eso, sí. Y además lo bueno también es que porque hemos estado juntos tanto tiempo, que cuando alguien dice, sabemos lo que significa, nadie tiene que explicarlo. Claro. Este tipo de tener una comunicación así sumamente corta de saber qué es lo que es, es importantísimo porque como hacemos muchas películas por año y muchas películas grandes y para que el mundo vea tres, estamos trabajando en nueve, constante, siempre algo en preproducción, algo que está filmando, algo que está terminando en postproducción y algo que está haciendo un tour, constantemente tenemos que tener un momento desde que va y viene y que nos entendemos rapidísimo. Claro, las conexiones a la hora de tomar las decisiones también y a lo largo de, bueno, es que tienes muchísimos años, que increíble realmente que ellas continúen ese trabajo y que sigas creciendo más y más y más estas películas de Marvel. ¿Cuál ha sido el factor, ya sea película, experiencia, que más te ha impresionado a ti en tu carrera? Con esta compañía, el factor de que nunca pensé que iba a tener la capacidad de tener, de que las historias que iba a hacer iban a tener el tipo de aceptación global. Ok. Sí, porque yo pensé que iba a terminar haciendo películas más chiquitas, más independientes, más políticas. Eso era donde quería ir y bueno, y he terminado en otro lado completamente opuesto. En cierta manera similar en muchas cosas porque tienen momentos o detalles o toques de lo que puede ser algún momento político, pero nunca pensé que iba a estar a cargo de un estudio, nunca pensé que iba a producir películas que iban a verlas en el mundo entero y nunca pensé en realidad que puede afectar a una generación de un nene, una nena de 10 años de la misma manera que lo puede hacer a una señora o un señor de 70 o 80. Y es bien interesante la cantidad de fans que ha creado como esto globalmente millones de personas y creo que una pregunta que suele ser muy recurrente cuando uno se mete ahí a los foros y demás es si Marvel responde a, bueno, si la audiencia se adapta y acepta lo que Marvel les da o si Marvel trata de adaptarse a sus audiencias. A mí me parece que son las dos cosas. Ok. A mí me parece que nosotros tenemos un gran respeto por lo que es la audiencia, escuchamos lo que la gente dice constantemente, lo escuchamos todo, lo tenemos, lo tomamos en consideración en cierta manera, si era algo que íbamos a hacer, si es algo que esperan y lo quieren y quieren que esté, pero no es parte de lo que es lo que tenemos que hacer por lo que vamos a decir, por ciertas cosas que la gente todavía no sabe, no lo hacemos, pero también lo que hacemos es tener la capacidad de sorprender a la gente, porque si hacemos todo lo que ustedes nos dicen... Sí, ya, se pierde el factor sorpresa, ¿no? ¿Dónde queda entonces? Entonces es una cuestión de que, bueno, vos me decís lo que tengo que hacer, lo voy y lo hago y ahora no hay expectativa. La expectativa es, dije que lo hagas y lo hiciste. Lo bueno de hacerlo un poquito más diferente es que está un poquito de lo que nos dijeron, pero tiene una vueltita que es muy nuestra. Genial, muchas gracias Victoria y muchas felicidades por ser una mujer ahí representando. Ya nos alcanzó el tiempo para hablar del empoderamiento, pero bueno, ya igual no se... Lo podemos hablar en cualquier otro momento. Sí, sería genial. Ahí te voy a ver en 10 minutos.